Muchísimas gracias a todos ustedes, bueno yo me voy a despedir en este momento, dejo este escenario a Carolina Santana, ella llega con la gran pregunta en este día. ¿Cuántos años tiene Bartolomé haciendo política en el país? Bueno yo tengo 10 años luchando por la gente y con la gente, luchando por mí, luchando por mi familia, por mi hijo y la gente lo que quizá no puede entender es que la política también se hace fuera de los partidos políticos, fuera de las instituciones. Y yo comencé con el 4%, la lucha contra la corrupción por la justicia fiscal, Marcha Verde, porque entendía que en los partidos políticos no había espacio para poder luchar por ese tipo de cosas, porque los partidos políticos siempre habían estado fuera de esos problemas y solamente aparecían en el momento de las elecciones. Sin embargo también entendí que es desde las instituciones que se logra resolver esos problemas que yo he venido reclamando desde la calle. Porque yo he dicho, ¿por qué ahora la alcaldía, por qué ahora optar por un cargo? Primero porque me jarté. Esa es la mejor razón. Primero porque me jarté de que no me escuchen. Primero porque entendí que tenía dos opciones, o me voy del país o me quedo. Y como yo me quiero quedar a vivir aquí, como yo quiero seguir viviendo en República Dominicana, entonces el lugar para comenzar a resolver los problemas y las ideas que yo tengo en mi cabeza es ir a esas instituciones. Y esa es la razón por la que yo dije, bueno, si no es ahora, no es nunca. Creo que tengo una trayectoria, he creado un método, una forma de luchar en donde se parece a los problemas de la gente que tiene que yo creo que en este momento ir a las instituciones. Y la alcaldía del Distrito Nacional me parece que es el lugar que en este momento está más cerca de la gente. O sea, los alcaldes están más cerca de la gente que cualquier tipo de representante. ¿Está cerca de la gente, la actual alcalde de Alicoyado? No, yo creo que no. Yo creo que no lo está ahora ni lo estuvo antes. Porque yo creo que si hay una persona que pudiera decir que apareció de la nada, fue el actual alcalde, el actual síndico. Porque nosotros lo que estamos planteando es que a partir del 2020 tengamos el primer alcalde del siglo XXI. Porque la campaña del actual incumbente que está en el ayuntamiento fue en 43 días que se hizo. Nosotros estamos comenzando con un año de antelación. Hablar no con un plan preestablecido, sino un plan que se va a hacer con la gente en la calle. Hay unas ideas que yo tengo, hay una visión que yo tengo de esta ciudad, que la voy a socializar y a conversar con la gente. Creo que es la visión más moderna, más avanzada y que más se parece a la gente. Y creo que es el momento de que una persona que padece los problemas de los capitaleños vaya a las instituciones. Yo padezco los problemas del tránsito, yo padezco los problemas de la basura. Yo tengo los mismos problemas que tiene la mayoría de la gente en este país, en esta ciudad. Y creo que tengo la mayor posibilidad de empatizar con la gente y con esos problemas para llegar a la alcaldía y resolverlos. Bueno, pero me voy a atrever a plantearte lo siguiente. Dices, yo padezco los problemas del tránsito. Me imagino que David Collado padece los problemas del tránsito. Yo padezco los problemas de la basura. Me imagino que él padece los problemas de la basura. Quizás esa narrativa pegaba con un buen alcalde anterior que se rumoró ampliamente en la ciudad que no vivía dentro del distrito. Pero este alcalde vive dentro del distrito. Entonces, ¿por qué no el establishment? ¿Por qué Bartolomé Pujáez? Bueno, una cosa es vivir en el distrito. Pero yo, por ejemplo, la gente que vive en La Sursa, la gente que vive en Capotillo. Yo, por ejemplo, me crié y nací en Matahambre. Es el lugar donde actualmente viven mis padres, siguen viviendo mis padres. Es el lugar donde vive mi hijo. Es el lugar donde yo me crié y me desarrollé. Ahora, mi barrio no ha cambiado en los últimos 20 años. Y las pocas cosas que se han dado es que se han perdido los espacios públicos. Se han perdido los lugares donde yo, por ejemplo, jugaba. Donde mi hijo no puede jugar hoy. Donde mi hijo no puede desarrollarse. Donde mi mamá tiene miedo de transitar porque no hay luz, porque no hay alumbrado público. Yo lo que creo es que a las instituciones tiene que ir gente que ha demostrado que tiene trayectoria de lucha. De que ha estado luchando más allá de la política, más allá de un cargo. Y yo, bueno, le digo, bueno, ¿por qué ir a las instituciones? Yo me harté de estar de un lado en donde no te escuchan. Y lo que voy a ir a hacer es valer mi voz y la de tantos otros en las instituciones. ¿Hay capital más allá del Polífero Central? Sí, yo creo que la ciudad de Santo Domingo es una ciudad que está comprendida no por los 800, 900 mil personas que vuelven aquí. La ciudad de Santo Domingo está comprendida por 4 millones y medio de habitantes. Porque la ciudad de Santo Domingo no es solamente el Distrito Nacional y los municipios periféricos, sino San Cristóbal, sino Monte Plata, sino San Pedro de la Macorís. Y lo que nosotros estamos planteando es que un alcalde tiene que ser como un gran canciller. Una persona que trate de armonizar todos sus intereses. Porque aquí duermen 800, 900 mil personas, pero aquí impactan todos esos municipios y todas esas ciudades diariamente aquí. La capital no puede seguir siendo pensada para los carros, sino para los pertones. Y cuando tú pasas a la John F. Kennedy, tú te das cuenta que es una dimensión totalmente desconocida. Un lugar donde la gente no tiene agua, donde la gente no tiene servicios básicos, donde la gente no tiene lugares para recrearse y para desarrollarse. La gente no tiene lugares para desarrollarse culturalmente. Todo está comprendido aquí en la zona metropolitana. Y nosotros lo que estamos planteando es que la mayoría de la gente que se ha quedado fuera del proyecto de ciudad tenga igual derecho a disfrutar la ciudad. O sea, que la gente tenga realmente derecho a la ciudad. Una ciudad que la podamos disfrutar todos en igualdad de condiciones. ¿Y cómo crees tú que se logra eso? ¿Qué propone Bartolom Pujáez? Nosotros, mira, la circunstricción 3, por ejemplo, que es la donde están los barrios de Capotillo, Simón Bolívar, Las Cañitas, Villa Agrícolas. Yo digo que no tiene espacios públicos. Es porque aquí, por ejemplo, dicen los alcaldes, bueno, recuperamos 22 parques. Pero hoy día, según lo que se recomienda la Organización Mundial de la Salud, toda ciudad tiene que tener entre 10 a 15 metros de área verde por persona. La circunstricción 3 tiene menos de un metro. Es decir, nosotros cuando estamos diciendo que es una ciudad para disfrutar de todo, es que nosotros queremos que cada barrio de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán tenga, por ejemplo, un centro cultural. Donde la gente, además de que tenga un parque, no es un parque donde tú vas y te sientas, es un parque en donde yo genero sentido de pertenencia. En donde tú dices, bueno, yo me acuerdo cuando yo jugaba en el parque tal porque yo tenía una relación con ese espacio público. Donde la gente cuando dice, yo tengo un centro cultural, yo tengo la posibilidad de acceder a clases de danza, clases de música, clases de teatro. Es decir, volver a que la ciudad de Santo Domingo tenga ese sentido de vecindad. Ese sentido de que yo conozco al vecino, de que yo conozco a quien está relacionado. No es una ciudad que se ha creado fragmentada, donde todo el mundo vive por su lado, porque no hay, al final de cuentas, una idea de construir una ciudad para todos, sino como construir microsoluciones para un grupo sacando a la gran mayoría. Bartolomé, a la izquierda conceptual y política se le ha acusado de ser buena ideóloga y mala gestora. Suena muy bien el centro cultural por barrio, pero hay presupuesto para eso. Bueno, nosotros estamos planteando una propuesta en donde el 80% de las propuestas gire en torno a la autoridad y la regulación. Y para eso nosotros creemos que muchos de estos parques, primero se pueden hacer creando alianzas público-privadas, utilizando la figura del fideicomiso, que es una figura que no se ha utilizado. Nosotros planteamos crear un parque que además tenga un centro cultural y que además tenga de forma soterrada parqueos. Y que eso sea administrado entre la alcaldía y el sector privado para poder pagar eso. Nosotros, por ejemplo, el tema de la... Aquí hay una nómina pública en el ayuntamiento que está hiperabultada. Aquí hay un departamento de innovación, por ejemplo, en la alcaldía, en la cual tiene nombrado a 15 bailarines y 7 instructores dialoguicos. Es una dirección de innovación, teniendo en cuenta que estamos en el siglo XXI. Yo creo que integrar al sector privado, y cuando digo integrar al sector privado, digo a las pequeñas y a las medianas empresas, en la resolución de los problemas, en la resolución, por ejemplo, del tema de la basura, la mayor cantidad de basura que se recoge en la circuncisión 3 lo recogen fundaciones comunitarias, que están gestionadas por los municipios de esa zona, por la gente que vive en esos barrios. Yo creo que hay que fomentar a que el problema de los manejos de residuos sólidos, de reciclar los residuos sólidos, de reciclar la basura y de darle otra utilidad, tiene que involucrarse en la ciudadanía creando espacios en donde la basura no sea vista como un estorbo, sino como una fuente de generar riqueza. Yo entiendo que el ayuntamiento no recibe el presupuesto que tiene que recibir por ley, pero aquí la mayoría de las cosas que no se hacen, no se hacen por falta de voluntad y porque cuando se involucra al sector privado solamente se involucra a grupitos al sector privado y no a amplios sectores que tienen el interés de solucionar los problemas de la ciudad. ¿Qué es El País que Queremos? Bueno, El País que Queremos es un instrumento, es un instrumento de un grupo de gente que entendió que la lucha en la calle era necesaria pero que no era suficiente. Es un instrumento para que muchos ciudadanos que no se sienten identificados con las ofertas políticas que hemos tenido hasta ahora, que solamente se activan en momentos electorales, puedan participar. Es una especie de movimiento partido en donde ciudadanos han decidido hacer política, donde ciudadanos han decidido ir a hacer política a las instituciones. El País que Queremos es un catalizador de toda esa energía ciudadana que se ha dado aquí en los últimos 10 años, que busca que no se pierda y que se convierta en transformaciones políticas institucionales. ¿Es difícil conformar una agrupación política para el distrito en el país? Sumamente difícil. ¿Por qué? Primero porque nosotros tenemos dos grandes enemigos en esta época, que es la desconfianza que han generado los políticos que no han cumplido y el miedo. Yo, cuando decidí meterme en esto, creí que quizá era más fácil de lo que creía. Me quebré, hubo muchos momentos en donde traté de tragarme las lágrimas, de cuando tú vas a un sitio y te encuentras con que la gente o te dice que no te va a dar una firma porque todos los políticos son iguales, porque la política no funciona, porque me quiero ir del país, o no te quiere dar una firma porque tiene miedo de perder un trabajo, o porque tiene miedo de que no pueda conseguir otras oportunidades. Una firma para el reconocimiento, o sea, no es en apoyo, no es diciendo yo votaría por ti, sino yo estoy de acuerdo con que tú conformes una agrupación. Y sobre todo porque también tú te enfrentas a una situación concreta. Mucha gente que dice que este país tiene que cambiar, que critica, que dice que el país va mal, pero que cuando llegue el momento, el miedo a la desconfianza le puede más. Y para mí ha sido una gran satisfacción haber cumplido este proceso y de poder depositarla en la Junta Central Electoral porque cuando nosotros salimos a cumplir esta tarea, todo el mundo dijo que era una locura, que no se puede. Y lo que pudimos lograr es convertir el no se puede en si se pudo. Y eso yo creo que es una muestra de que aquí hay más gente al final, que quiere una sociedad decente, que quiere una ciudad distinta y que está apostando a que nuevas ideas, nuevas caras y nuevas propuestas lleguen a las instituciones. Nunca se puede hasta que está hecho. Hasta que está hecho. Bartolomé. Bueno, una agrupación conformada por gente joven, una agrupación, no un partido, dentro de un contexto de política tradicional, haciendo una oferta electoral con candidatos y candidatas que no han estado necesariamente dentro del sistema usual de la política partidaria mayoritaria, por decirlo de alguna manera. ¿Es realmente, sinceramente hablando, probable a tu juicio un triunfo del país que queremos? Yo creo que sí. Yo creo que como nunca antes hay posibilidades de que una candidatura como la nuestra, una candidatura como el país que queremos, pueda llegar a las instituciones. Y lo digo por lo siguiente. Primero, aquí antes del 22 de enero, los que nos manifestábamos, los que protestábamos, nunca pensamos que iba a venir un aluvión como lo fue a Marcha Verde. Y cientos de miles de personas que no estaban involucradas, muchas de ellas en partidos políticos, salieron a la calle por una causa. Nosotros vamos a hacer una candidatura de consenso y estamos aspirando a que sea una candidatura de consenso en donde varias organizaciones políticas que tienen vocación democrática lleven y generen un bloque ciudadano que termine con una victoria electoral. ¿Sin padrinos? Sí, sin padrinos. Yo creo que nosotros logramos en tres meses crear una organización política con un millón doscientos mil pesos que fueron recaudados por pequeñas y medianas empresas y el aporte en gran medida de muchos ciudadanos. Yo creo que aquí hay un cambio de liderazgo político cultural que se está dando y que se va a dar. Aquí Juan Bosch decía que las cosas llegaron tarde, pero llegaron. ¿Hay diferencia en pasar de Mata Hambre a la alcaldía o pasar de Piantil a la alcaldía? Yo creo que sí. Yo creo que hay mucha diferencia. Yo creo que la pendiente es más empinada. Lo bueno es que Mata Hambre está muy cerca de la alcaldía. Y creo que lo que nosotros estamos demostrando con esta candidatura es, primero que yo soy un ciudadano que se está atreviendo a meterse en un terreno que se supone que está velado para los políticos, que está prohibido para la gente, que es la política. Y ya el solo hecho de decir, estamos aquí, rompe como esa primera barrera. Yo creo que los ciudadanos que estamos padeciendo y sufriendo el problema de la ciudad, tenemos una oportunidad como nunca antes de poder representarnos a nosotros mismos y representar a la mayoría. Creo que como somos nuevos, tenemos la posibilidad de generar compromisos con todos y no compromisos con un grupito, que es lo que ha terminado pasando. Candidaturas que se han hecho en laboratorios y que de un día para otro, en 43 días, llegan a la alcaldía como un proyecto personal y como una cuestión que responde a ver la capital y ver la ciudad de Santo Domingo, no como el lugar donde todos vivimos, sino como una ficha de negociación en el entramado electoral de este país. Bartolomé, bajas a las calles con nosotros a ver qué hay y cómo lo resolvemos con la ciudad. Yo creo que hay partes de esta zona, Bartolomé, que se inundan cuando llueve. Porque aquí no hay drenaje sanitario. ¿Cómo lo identificamos? ¿Un drenaje sanitario correcto y uno que no? ¿A simple vista se puede? No, no se puede hacer. Estos son urbanistas. Por ejemplo, Marcos Varinas, que es un urbanista muy reconocido de los plantados. O sea, aquí, los lugares donde deberían estarse desarrollando los proyectos inmobiliarios, por ejemplo, son lugares como Villajuana, que tienen drenaje sanitario. Pero aquí, por ejemplo, el que construye un apartamento debe meterse en cualquier cosa, porque aquí no hay condiciones para que el agua fluya bien cuando hay aguaceros, para que el tema de la basura, para que... O sea, no hay condiciones para que aquí sigamos construyendo esta cantidad de edificios para que la gente pueda transitar. ¿Y ese cable, Bartolomé? Pues, por ejemplo... A la altura de la cara. Todo ese tipo de cosas son cosas que deberían estar siendo sotestradas. Pero aquí, la alcaldía no se mete en eso. La alcaldía no se mete en eso. Entonces, los zapacones que hay, esos... Mira, esos zapacones, llenos de compros. Bueno, pero eso está ahí como para bloquear un parqueo, ¿no? Pero para bloquear el espacio público también. Sí. Eso debe estar contra alguna normativa, ¿no? Totalmente. Aquí, para tú pasar, tú tienes que ir adelante y yo estoy hacia atrás, porque no tenemos espacio público. O sea, mira las aceras. Sí. ¿Hay alguna... Hay una norma de la alcaldía o local, por decirlo de alguna manera, que establezca los parámetros... Bueno, esto tiene que estar mal de alguna manera. Eso no es acera, por favor. Ese espacio... ¿Hay? Este tipo de apartamentos, por ejemplo. Cuidado con el cable arriba. Por ejemplo, estas son zonas que el alumbrado público está sobre todo gestionado o dado a la ciudadanía por los mismos edificios, porque las instituciones no proveen el alumbrado público. Que fue una de las promesas que hizo el actual alcalde de que iba a alumbrar a toda la ciudad. Se necesitan alrededor de 50.000 bombillos para eso. Y que ese dinero lo iba a sacar del 3% que recibe la alcaldía por cada 100 pesos, por cada 100 pesos que se pague, de la energía eléctrica aquí. Es un dinero que va a la alcaldía, que se dio que se iba a utilizar para resolver ese problema, y al día de hoy no se resuelve. O sea, yo no vengo de la política tradicional, yo vengo del activismo social. Y yo precisamente no estaba en la política, precisamente por eso, porque los políticos no resuelven los problemas. Y yo, porque haga política no quiere decir que me convierta en un político, sino que soy un ciudadano que estoy haciendo política. Y precisamente nosotros estamos tratando de llevar otra visión a las instituciones. Porque algo que hemos aprendido a hacer en los movimientos sociales es hacer mucho con poco. Y a caminar mucho. Yo tengo tenis nuevo precisamente para eso. ¿Literalmente tenis nuevo o definitivamente adoro? No, no, literalmente tengo tenis nuevo para eso. Para nosotros poder hacer una gestión en donde con voluntad política, es decir, con la intención de hacer las cosas, se puedan lograr. Por eso decimos, tenemos la capacidad de hacer compromiso con todo el mundo, no con un grupito. Aquí tenemos una acera lo suficientemente grande para transitar, que sería un punto positivo, pero precisamente las personas que transitan y que podrán transitar en ellas no tienen donde disponer de los desechos. Así es, así es. Por ejemplo, es el mediodía. Tú ves aquel zapacón que está allí, que no es un zapacón del ayuntamiento, que no es un zapacón del ayuntamiento, que está lleno de basura. Cuando una de las promesas que le hicieron aquí era que la basura se iba a recoger de noche, supone que está ahora, ese zapacón... No debe estar tan lleno. No debería estar tan lleno. ¿Y cómo sabes que no es del ayuntamiento? Porque primero no está señalizado, debería estar señalizado, y la mayoría de esos tanques es la misma ciudadanía que tratando de resolver su problema de basura ellos mismos lo ponen. Tú ves que al lado hay una caja que está siendo improvisada. Vamos a hacer un aporte. Primera basura ahí. Pero mira la acera. O sea, esta es una acera amplia, pero que está llena de hoyos. Imagínate también para una persona con discapacidad visual. Sí, irregular. Para una persona que te ha de silla de ruedas, para una persona que ande con bastón. O sea, tiene mayor dificultad para poder moverse en la ciudad. Y vuelvo y digo, esto es en una de las zonas más privilegiadas de la ciudad de Santo Domínguez. Sí, literalmente la de Gustavo Mejía Rical. Exacto, del centro de la ciudad. Antes del alcalde Roberto Salcedo ser, llegar a poder que el calabacuro es zapacón. Pero no hay zapacón, hay para la gente de calabacuro. No hay zapacón, hay para la gente de calabacuro. Bueno, yo soy un ciudadano que nació aquí en la capital, en el barrio de Mata Hambre. Hijo de dos empleados públicos que no tuvieron la oportunidad de tener una educación universitaria, pero que sí me dieron la oportunidad a mí de poder hacerme de una profesión y que ha dedicado esos estudios a luchar por los problemas que ha tenido la gente. Que hoy quiere dar este paso a la política para luchar con y por la gente en las instituciones. Lo he hecho en la calle, lo he hecho en espacios institucionales de la sociedad civil y ahora lo quiero hacer desde una posición pública. Gracias Bartolomé. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.